Aplausos A no ser soñé Que era un árbol seco Y me daban agua a manar del cielo Pero cuando llegó mi alma Y yo me disparé Y miré mi vela y no la encontré Y como un niño solo lloré Lloré, lloré Si en mi sueño Como temblorosa Renuncia un nombre de mujer No me digas nada Y me de llorando déjame Soy los amores que tengo que recordar Oye, dime mi tripo Luis de la pica Y bajaré, oye Pero, quita los aritos son premios Oye mi tripo Luis Como que, oye Campeñe, eh Eh, eh Tengo mano en este fenómeno ¡Hoy y buraco! ¡Hoy y buraco! ¡Hoy y buraco! ¡Hoy! Lenta tarde que muere como mi alma El cielo se oscurece Y en mi ventana Mentira, no es mentira ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? Porque me muero yo Ay, miro a la luna Y veo que soy de ti Y veo que soy de ti Y miro mis manos Y pienso que me voy a morir A veces me paro Me da escalofrío En pensar en mí Mi amor es la noche Y yo como un niño Quisiera cogerla Escápate que ve mi lejos Mi amor tan lejos Mi amor tan cerca Y de tu arcabal El pinzaralí es tu almohada Tu perfil y tu pañuelo Y ven y sueñas conmigo Ayer en la casa Azur de tus sueños Mi amor es la noche En traje de deseo Mi alma te busca Y la culpa cuesta Escapate que ve mi lejos Mi amor tan lejos Mi amor tan cerca Ay, libérate Ay, libérate Y pasa de la gente Y no se ama Los labios ardientes que hay mujer cruel, mujer cruel. Te mi salió, que la boca hay un día. Te mi salió, la amor a embarazada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!